Muy buenas a todos locos y bienvenidos aquí en un nuevo vídeo Vamos a seguir Son las 12 de la noche Estamos grabando Así que estoy con el volumen Por si acaso compro absolutamente todo Antes Así que Vamos a seguir Vaya Ah, hola Nick Me alegra de que se consiguiese librarse hoy Es un alivio Si, la verdad es que si Por cierto ¿Por qué lo hiciste? Ni idea Pensé que tenía que hacer algo Ya sé que no soy tan buena abogada como mi hermana Ni siquiera soy abogada Lo siento Gracias a ti el juicio sale bien Pero pórtate bien a partir de ahora, ¿vale? Vale A ver, vamos a ver más ¿Te han interrogado ya? No, aún no He respetado como se acaba de irse Mijo, como este Es su primer dilito, podrá irse después del interrogatorio Uff También me dijo que reuniese el dinero de la finanza rápido ¿Puedes pagarla por mí? Eh... ¿Cuánto es? No sé Supongo que te enviarán una factura, ¿vale? Pero... ¿Por qué la palabra finanza se temblase de ser larta sumaste de dinero? Eh... Esta sí que a mí sale cara Jejeje ¿Y en cuanto a mí? Nada No he podido entrar en contacto con ella No he intentado todo Mucho No sé qué hacer Quizás porque estás frustrada, vaya Quizás por eso estás en blanco No debería haber dejado mis estudios de medio Hmm... Parece sincera Seguro que se ha esforzado mucho Tengo que tenerme de si hay alguna cascada por aquí cerca Me pregunto si algún día volveré a ver a mi hermana No, nada Vamos, supongo que a la entrada del lago Porque obviamente no tenemos otro O vamos a asuntos criminales Había de hablar con Gunso No tengo ni idea A ver si vamos a asuntos criminales Y el espectáculo Gunso no está aquí Gunso está hoy en la escena... Ah, vale ¿De veras? Este tío no descansa nunca Se peleó con el jefe por no seguir el protocolo No seguir el protocolo Apuesto que no quería ayudarles a reparar el caso contra Swords Pues vamos a la escena del crimen Sigue habiendo policías en el parque, pero... Menos que ayer ¿Estará el inspector Gunso? Hmm... Vamos... Vamos a la playa No he visto a Larry en todo el día Seguro que está dejándose los cuartos en una cita con la bella Kiyansi Vale, pues no está aquí ¿El bosque a lo mejor? ¿Qué tal amigo? El juicio de hoy fue... ¿Sí? ¿Qué pasó con el juicio? Mmm... Aunque consiguió salvar a Igor, eso sí Sí... Es más de lo que esperaba yo mismo Lo que intentaba era darle las gracias, ¿sabes? No... Gracias ¿Qué? 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 Eh... Lo siento amigo ¿Qué? 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 ¿El bosque? ¿El bosque? No se lo dije ¿Eh? ¿Qué? 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 Bueno, vamos a ir... Supongo que al... El centro de... El centro de detención, ¿no? Nick, has podido venir Acaban de terminar con el papeleo Ya puedo irme, al fin libre Los interruteros han sido muy duros Me preguntaron cosas como, bueno, ¿qué has hecho esta vez? Como si fuera una criminal ¿No es increíble? Bueno, al final te soltaron, ¿no? Ah, ahora me acuerdo Gracias por pagar la fianza Gracias a S.Words ¿Eh? La pagó él Estaba agradecido por lo que le hiciste Bueno, por lo que hiciste en el juicio, claro ¿S.Words hizo eso? Hmm, tengo que devolverle el favor Tenemos que ganar este caso a Nick Por supuesto A ver, tienes idea que hacer ¿Qué deberíamos hacer ahora? Hmm, nos estamos quedando sin pistas ¿Podríamos ir al papeleo y buscar a Gordy? Era una broma La verdad es que puede que quede todavía buena pista en el pape ¿Qué dices? ¿Vamos? ¡Claro! Bueno ¿Y tienes alguna idea Que te haya llamado la atención últimamente? Hmm, sí, me llamó la atención la celda en la que estaba ¿Qué era muy... no, eso no Quiero decir sobre caso Eh, que igual Bueno, la verdad es que no Parece que sigue triste por mí Voy a dejarla tranquila Vamos o no Al parque Gordy Y de vuelta a Gordy Hoy no hay muchos policías por aquí Se habrán vuelto a la comisaría para preparar el caso contra Edward Mmm ¡Hola! ¡Hola! ¡Es Lota! Ya me subí a las 3 y empecé a aceptar lo primero que se me ocurría ¡Lota! En fin, quiero conversaros ¿Compesaros? Eh, juicio, eh, a ver ¿Qué conclusión sacó del juicio? Eh, sí No os voy a ser sencilla Solo partidme para luego decir que había estado en un juicio Aunque en realidad no había visto cada cosa Lo conocéis de mí misma de lo contrario Lo siento Sé que ahora se ha causado muchos problemas ¿La memoria es una cosa muy tradicional? Sí, ahora ya lo sé La próxima vez que presencie un crimen Trastaría más atención Vale Quiero decir, la primera vez que presenciéis un crimen ¿Qué hace Gordy? Ah, sí Creo que el juicio le va a dar mucha publicidad a ver el asunto de Gordy Conseguiré sacar una foto y hacerme súper famosa Genial, Lota Pues mucha suerte A mí también me gustaría ser fotógrafa de investigación Primero centrarse en tus estudios en medio ¿No te dirías tus estudios en medio a rehacer? Yo soy de devolverme, por favor ¿A qué te refieres con lo de compensarnos? Bueno, la verdad es que tengo información para vosotros ¿Qué? Algo que Moncarmán me prohibió contar en el juicio ¿Qué información? Ahí yo voy Mira, creo que podríamos hacer un pequeño intercambio ¿Un intercambio? Que ahora me quieres a empajear Es porque no querías compensar Vale Os propongo un pequeño cambio para compensaros ¿Qué? ¿Qué proporción no es gratis, queridos? Ey Seguro que estáis pensando que cutres son los desechos Se os nota en la mirada Pues Os voy a decir mucho Los desechos son mucho menos costos que vosotros Yo soy de sección pal Bueno, ok ¿El trato? ¿Qué hacemos, Nick? Ay, nos vemos Vamos a otra opción O sea, vamos a hacer el trato Por favor No tenemos ninguna pinta Así que no tenemos selección Vale ¿Cuánto quieres? Esta es más de la chaveta Puede que sea una cutre Pero no me dedico a robar a los pobres La información hay que cambiarla por información Escuchadme Lo que quiero es información sobre Gordi ¿Cómo? ¿Gordi? Pero si Gordi no Gordi no existe Dame un problema hasta que es así Eh Oficial de secos, ¿vale? Si veis algo Que sea la primera en entrenarme Vale Venga Pues hasta luego Venga, Nick A la caza ¿A la caza? No dirás en serio Sí Hay que cazar a Gordi ¿Qué pasó con Esworth? Tenemos que encontrar a Gordi Para ayudarle, Nick ¿No entiendes? Después voy a buscar un monstruo imaginario Ahora hago un especialista rumore Sobre monstruos imaginarios Bueno, pues vámonos Ehm Vámonos a la pelea ¿No tenemos otro sitio donde ir? Eso no estaba antes A la que el piso ¿Qué es eso? El Samurai de Acero, Nick Ey Vaya Larry ¿Qué ideoloso es esto? Eh Pues una idea de mi chica Que antes Ella decía Con esto aquí A ver Es esto Que quedará Super guay Me dio Junto con la pancata Guau Es increíble Que ella te encontrase eso Bueno Ella conocía Mucha gente Cuando termina Te tiran todo esto gratis Vale A ver Larry Hablemos Esworth Enic ¿Qué pasó con Esworth? Bueno El primer día de juicio fue bien Dentro de lo que cabe A partir de ahora No sé qué es lo que nos espera Literalmente estamos en un punto oscuro Ah Larry ¿Tú conocías el punto de David de Acero? Tiene pánico de los terremotos Resulta más que un niño Eh Qué raro Que mi colección no era así Ah ¿No? Bueno Lo compartimos hace un año Se cambió de colegio muy rápido ¿Se cambió? Ah Claro Cuanto el incidente de N6 tuvo lugar Pero parece que Larry no sé nada de esto Oye Larry ¿Qué es eso de ahí arriba? Ay Gigante Eh Lo tengo desde hace un mes Sí A los chavales les vuelven locos ¿Por qué no estaba ayer? Ah Ah Es verdad El compresor estaba constropeado ¿Compresor? Sí Es una pequeña unidad Que está junto a mi pequeño puesta de peritos Es lo que uso para mantenerse more de cero en el aire Se rompió hace tiempo Y la tuve que llevar a reparar Ah Y yo pensaba que le entraba a esto mismo En plan Ah A ver Si lo analizo Este samurai de cero está un poco fuera de lugar ¿No? Es que está tan grande Supongo que es un buen reclamo publicitario Este samurai de cero tiene algo raro ¿Ah sí? Yo no veo nada especial Anik No eres más que un novato De verdad Expertos en el tema Como Cody y yo No nos tragamos estas cosas A estos fans de samurai de cero A estos fans de samurai de cero ¿Qué tal les de comer a ferni? ¿Qué tal les de comer a ferni? ¿Qué tal les de comer a ferni? Ferniña de cero ¿Qué tal les de comer a ferni? Qué buena idea, que he hecho, creo que no hay mucho, a ver en el alquiler de botes. ¿Qué calma está siempre esto? ¿Habrán cerrado la tienda de alquileres de botes para siempre? Bueno, con todo el follón del asesinato en el lago, quizás se han tomado unas vacaciones hasta que todo se olvide. Como un mes o así, o dos. Es lógico. No hay nada aquí. Aquí parece que no hay nada. No, creo. ¡Hola! ¿Y bien? ¿No te estás sorprendido? No, todavía nada. Pues no te pares. Aquí las noches son muy frías. ¿Qué hace frescas? Creo que voy a estornudar. No lo hagas, no estornudes. ¡Achit! Te dije que no estornudases. Mira, tú... Figuré la cámara para que se activese con ruidos menos fuertes. Ahora se encendería con un silencio. Os quiero dar dos segundos. Calma. No lo siento. Me parece muy bien que lo sientas, pero ¿y mi carrete? Sí, para ganar el carrete. No puedo hablar de algo nuevo. Vale. En el juicio de hoy aprendí una cosa. Declarar como testigo es algo muy serio. Por eso he decidido no volver a hablar del caso. ¿Eh? Pero no dijo que tenía información para nosotros. Cuéntanoslo. Ya os he dicho. Que ahora cambiaré por información. Sorry, Gordy. Ay. ¿Y ahora si resulta que Gordy no existe? Bueno, dejaré la fotografía en la investigación. ¿Qué? La verdad es que hasta ahora tan solo he hecho una foto interesante. Qué buena. Que bien que lo digas. Un ovni. ¿Un ovni? En fin. Si no consigo una foto fantástica esta vez. Entonces acabo de tomaré los estudios. ¿Entonces si eres una universitaria? Sí, bueno. Me he tomado un pequeño descanso. Vale. Parece que no voy a aclarar absolutamente nada aquí. No sé, vámonos. No sé. ¿Al departamento? O sea... Al... 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 Al entrada. No sé. ¿Dónde vamos ahí? ¿Al departamento? ¿Dónde vamos ahí? ¿Al departamento? enseñar el bolso como que he vuelto a hacer el 27 se ha habido para contar con vigo se necesita con sábado dinero clara se es poco tanto ambos estamos mal la investigación como va la investigación no nos daba tanto pues vamos a tener otra reunión pronto se supone que vamos a hablar de los últimos es los sus motivos para el padre de estos murió en el incidente del 6 y la misma de nuestro caso es el que puso libertad al único solicitoso del crimen robert hamond dicen que esa fue la razón para que después de 6 pero nunca hablad de su pasado pero apuesto a que le regalarán este tema en el juicio mañana por el sports tengo que admitir que la cosa tiene mala pinta pero díganme suelta conoce a usted a gorri el monstruo del lago gorge personalmente no pues lo estamos buscando que han pedido la razón no sólo le atiendo como va a buscar un monstruo si tienen tanto tiempo libre les puedo encargar algún trabajito el pector con eso me da miedo nick y con todo el inspector nuestro trato con la persona es no esperes tanto para decir solo lo siento que no se han pedido que no se han pedido que no se han pedido a buscar a gorri que Les mandaré una vez nuestras nuevas almas secretas para encontrar pruebas. ¿Cómo que almas secretas? ¿En serio? Cojale la que más les guste. ¿Cómo que almas secretas? Vale, dinos la vacancia. Un momento, cada cosa a su tiempo, antes de que se la muestre. Son nuestras almas más desarrolladas. Aquí está el alma secreta número uno. Proysteel. ¿Roddysteel? Eso por la policía de la aplicada carina. Aún está en plásticas. Proysteel, Proysteel. Proysteel, Proysteel. Bueno. Aquí está. Ay, qué mono. Mira, mira qué mono. Sí que es adorable. Bueno, ¿de qué nos va a servir? Sí, guau. Yo también te quiero. Aquí está el alma secreta número dos. Una calla de pescar. Ah, es mi calla de pescar personal. Despierta el curso. ¿Estamos buscando un monstruo? Sí. ¿Puedes explicarnos cómo se supone que vamos a cazar un monstruo con una calla? Primero inténtelo y luego se quejas. Bueno, y esta es la última. Va a ser una edición difícil. Ah, me sé que es la número tres. Un detector de metales. Aquí está. Despierta el gomso. ¿Estamos buscando en serio? Vale. ¿Cómo vamos a encontrarlo con un detector de metales? No se sabe. No se sabe. A lo mejor se le inventa de lata. Bueno, ¿cuál queréis? A decir, esto es la verdad. Sinceramente no me he destino a Nick. Todas parecen tan lindos. Dines. No sé. Ese es un monstruo con un cuerpo. Se le va a llevar el detector de metales. Podemos llevarnos el detector de metales total. A lo mejor encontramos algo, quien sabe. A lo mejor un cosillo, quien sabe. Una pala perdida. ¿Cuál es lo que están buscando? Un monstruo. ¿O vale? Nada, ya, vamos a la entrada de... Madre mía. Perdón por todo, estoy todavía un poco de mal hogar. Vamos a ver aquí los botes. WTF, Nick? Está sonando, el detector de metal se ha encontrado algo. Sí, está haciendo mucho ruido. Si lo que sea, tienen que estar en estos matorrales. Vete a echar un vistazo, Maya. ¿Por qué? ¿Por qué te coquillo? Nick, mira. Una bombona de aire. La válvula está rota. Pensaba que era gordi. Vamos a ver, Maya. ¿Por qué va a estar gordi entre los arbustos? Además, ¿por qué un detector de metal se va a reaccionar a un monstruo marino? Esta bombona tiene algo enrollado. Es una guernalda de banderas. Bueno, ya que la hemos encontrado, vamos a llevárnosla. ¿Cómo pesa? Ay, ay, Dios. Pesa mucho. Vámonos con esto. Creo que había que presentarle la bombona a Larry. ¿Qué? ¿Una bombona de aire? ¿Qué historias sueltas? Larry. Quería hablarte de esta bombona. ¿Es tuya? ¿O la habías visto antes? Yo creo que más bien si es tuya. Entonces, ¿esta bombona de aire es tuya? Bueno, ¿por qué iba a tener yo a conseguir? Fíjate las banderas que envuelven las válvulas de la válvula. Son las mismas banderas que tenía tu samurai de acero. Esto será una coincidencia. Las banderas de este tipo de mis sitios. En las escuelas primarias, por ejemplo. O las concesiones de vehículos. No sé. Debo ser. A ver, ¿para qué iba a querer? Ya una bombona de aire. Para inflar algo. No sé si es para inflar algo, ¿verdad? ¿Inflar? ¿Inflar? ¿Qué? Está claro. Ese samurai de cero hinchado. ¿Y por qué me estás preguntando algo así? Pues he quedado en el clavo. Vale, vale. En fin. Yo... El compreso es que normalmente está fastidiado. Así que intenté inflarlo con esta bombona de aire. Y bueno, no salió bien. De como se expresaba. Mmm... Y... Ya. ¿Insistimos o no insistimos? Ya, vamos a insistir a la bombona. ¿Dices que no salió bien? Eh... Sí. Podría ser un poco más preciso. Venga. Mira. Me da mucha vergüenza hablar del tema. Cuéntanoslo. Eh... Vale. Como queráis. Como te dije, el compreso estaba estropeado. Entonces cogí la bombona de aire para intentar inflar el samurai. Y entonces... Pah. De un poco más, no... No hay un poco más. ¿En serio? La bombona se abrió de golpe y hizo un ruido tremendo. Y la bombona salió disparada como un cohete. Y se fue con ella a mi pobre samurai desentrado. ¿Qué? y cayeron al lago gordo, y a mi se me cayó el arma al suelo ya, se nota que no tienes mucho cuidado con las cosas mmm, así que la bombona y el semana de cerros que estaba ciflando salieron volando ¿qué sucedió de nuevo? bueno, todo eso ocurrió más o menos el día 20 más o menos el 20, hace unas semanas resulta que la bombona salió volando y cayó en el lago así que todas las noches cogió una barca y la buscaba un sombrero y el cero me lo dio aquí y antes, tenía que recuperarlo ¿y cuando lo encontraste? a... de noche a... de noche bueno, hasta allá me llevo cuatro días encontrando a... de noche, la noche de... crimen chito, no me te lo he contado, Nick de hecho, yo estaba ahí, aquí, en la noche del asesinato pero verás, me fui a casa antes de a medianoche así que no sabes qué sucedió no que pena no tanto al menos hemos resultado un misterio ¿un misterio? quizás deberíamos de ser cerrado a ella claro, tiene sentido vamos a ver, pues entonces, hacerla con corte la presento, no sé, la bombona de aire ya no tengo ni pajararias a la esa, ¿no? espero que estén los hechos, el otro enмен, si queréis verle, pero como lo ha enseñado, sí está ¿Y bien, señor abogado? ¿Tienes alguna noción? ¿Y que le decimos que lo hemos encontrado? ¿Cordi? ¡Ah! Lo hemos encontrado ¿Qué? ¿Yo no he visto ningún monstruo alguno? ¿En serio? ¿Entonces Cordi existe? Espera, quiero probar ¿Tienes una foto? Pues claro que tengo pruebas No os gusta ni que... O sea, bueno, pruebas... Más o menos tengo pruebas, pero claro ¿Ocurrió cuando me fui al baño? ¿A que sí? ¿Fue entonces cuando viste a Cordi? Ya está bien de tonterías, hay esa prueba Aquí tienes Este es... Este es Cordi La bombona de aire, Larry ¿Qué haces con la bombona de aire? Es... Cordi ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es de Sidney? Aquí hay cerca de un puesto de peritos jareles Tiene un samurái inflable llegando encima La semana pasada? La semana pasada un idiota que resulta que es amigo mío Intentó inflarlo Usó esta bombona de aire, pero la bomba se abrió y la bombona cayó en el lago Parece que es el ser que produjo un fuerte estallido cuando salió disparada Un estallido La bombona y los restos de samurái descifrado cayeron en el lago En ese momento Una pareja estaba sacando una foto del lugar Esta foto Espera ¿Necesitas decir que Cordi Es en realidad ese samurái de acero? Bueno, eso puede decir que habéis sabrano mi sueño Lo siento Lota No, está bien Tu ganas A ver la información está ahí como te prometí Pobre Lota Venga, entonces cuéntenos que información viene Lo prometido Soda supongo Escuché una conversación de unos policías Hacían que el testigo de mañana Es el encargado de la tienda de alquiler de barcas La que está aquí cerca La tienda de alquiler de barcas Pero ahí hay alguien allí Pensé que estaba abandonada Estaba abandonada Pues allí vive un anciano Yo de vosotros iría a echar un vistazo Eso haremos, gracias Ruta Vamos a la hora Nick Espera ¿Sabes algo más? Sí, la noche del crimen Mi cámara hizo dos fotos Entonces, ¿tiene otra foto? Bueno Sí, pero no tiene nada en este especial Solo se ve el lago Pensé que no serviría de mucho Por eso no la presenté como broma No sé si os ayudará en algo pero... Aquí está, toma En fin, me voy Cuidaos Tengo que recoger todo y largarme Pobre Lota Toda culpa de este Larry Parece que la leyenda de Larry sigue vigente ¿Qué leyenda? La leyenda de Larry famosa entre todos los que se le conocen un poco Si algo huele mal, pregunta a Larry y él sabrá Mmm... Alguien tendría que darle una lección a Larry No sé, casi a más de 10 metros de alguien Entonces, ¿qué vamos al alquiler de botes? Ah, 26 de diciembre Después de Navidad Nick Es la tienda de alquiler de vacas que nos dijo Lota Sí, cierto Pero parece que no hay nadie ¿Diríamos a investigar? Vamos a mirar de todas formas Claro, bueno, si no hay nadie Vamos a hacerlo sin que... Sin que... Ah, pues podemos entrar tal cual Tranquilamente Me... Me... ¿Eres tú? ¿Ah? ¿Está queís contigo? Ya te atabais más atrasados Estaba muy preocupado Eh... Nick... Encárgate de esto, por favor Creo que es mejor que lo hagas tu maya Me... Me... ¿Sí? ¿Estás... Decidido ya? Eh... ¿Decidido? Llevarás el restaurante y talé a lo cuanto yo no esté Ah... El restaurante Me alegra, me alegra mucho Estoy orgulloso de ti, hija mía Ah, cuando fuisteis a casa no supe que pensar ¿Cómo iba a llevar el negocio nacional como yo sin sus hijos? Poli... Los chicos se han vuelto Hola, hola Quack Nick... ¿Qué ha sido eso? Un loro... Ese es el que está en la fuerza ¿Qué? Eh... ¿Sí? Dejaré el tallarín alegre en tus manos, expertos, hijo mío Nick... ¿Qué es ese tallarín alegre? A tanto acabo se ha llegado a la conclusión de que es el nombre de su restaurante ¿Qué alivio verás poli? ¿Qué alivio verás poli? Ana... ¿Hola? Juan... Ay... Se ha dormido... Creo que se ha quedado a gusto... Eh... ¿Un restaurante? Eh... Mañana te enseñaré a lanzar la pasta en el aire Ah... ¿De pasta en el aire? ¿Y a ti también qué? Eh... ¿Sí? Si ahora es el mejor cocinador de pasta del oeste Ah... ¿Pasta? ¿El oeste? La pasta no es... De Italia Nick... ¿Sí? ¿Lo sabías que la mejor pasta se hace en el oeste de las montañas rocosas? Es... Sí, claro ¿Cómo no ibas a ver? Nick... Eh... ¿Por cuánto tiempo más vamos a jugar a familia? Este hombre tiene que saber algo del crimen Y no sé si debes hasta que me diga algo No sé si hablas de trabajo ¿Aquí se ha quedado en barcas? ¿Pero qué dices? Sí... Este es el tallarín alegre... Para dices de la pasta Porque ahora que dices totalmente no nos piden muchos espaguetis Sólo vienen tíos que me dicen Tío, quiero esquitarle una barca Por eso tengo barcas ahí afuera En los juegos de hoy ¿Qué me has pensido? Entiendo Yo también estoy confuso Nick Ah, si no vamos a ninguna parte Esta tía no es el testigo de mañana, ¿no? Tenemos que encontrar una forma de sacar la información Así que Vamos a mirar qué información Te sacamos Miramos Habla Apol Wow, que la hora más increíble Buenos días Hola Mi Nora Ya no te acuerdas Dime nada, hay que llamarla por su nombre ¿Su nombre? Polly ¿Qué tal te va? Hola ¿La ves? Genial, así se llama Polly Así que se llama Polly ¿Ves? Ok Una pena que solo sepa decir ahora La vieja Polly dice muchas cosas Solo hay que usar las palabras mágicas ¿Son las palabras mágicas? ¿Sobre su pájaro? Mi memoria cada día está peor Pero su nombre lo cuento todo a la vieja Polly ¿Todo lo importante? ¿Y si? Polly Dime a como decir de la caja fuerte Un 2, 3, un 2, 2, 8 Un 2, 2, 8 Genial Oye Oye Polly Me repico Jejeje ¿Has visto a Onix que solo nos hace falta pensar un poco? Y tiene una mente criminal Rápido Onix que apunta la combinación Oye, oye No me gustes tus robos Si le presento a donde soy abogado ¿Es un instintivo de abogado? Si, si que lo es No de crédito Este no es la primera persona que reconoce mi instintivo Ahora lo entiendo Si, ahora lo entiendo todo Tú no eres Keith Nick ¿Es el momento de aclararlo todo? Eh, señor Es cierto, no sé Keith Y yo tampoco soy Meg Estamos investigando un crimen que tuvo lugar en este lago de la pasada noche Ayúdenos, por favor Un abogado, eh Por favor, señor Muy bien, les ayudaré Pero con una condición Eh, dígame Cuando termine este caso Os encargaréis del tallerín alegre Eh No podemos prometerme eso No puedo prometerme algo así Pero que forma de estar Tanto hacernos padre Y tú me pides ayuda Pues te has equivocado de hombre Vaya Te he enfadado Y no hay que olvidar que sigue pensando que somos sus hijos Vale, de acuerdo Nick, ¿estás seguro? Sí, lo que sea con tal de rosso en esta casa Y además Imagínate Podríamos servir para hacer Que bien Esto es mi chico Muy bien, Keith Espérenlo Acabo de decir Tú también, eh ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Vais a hacer llorar a vuestro hijo Padre Bueno, ¿qué es lo que quería saber? Hola, Poli Hola, hola Ah Eh Yo creo que se pone a hablar con el pájaro Y si le enseño, no sé A ver, la foto que hizo Sí, esto ya lo he visto ¿Sabe algo sobre esto, señor? ¿Qué es? Eh, sí Voy a llamarme papá Eh, papá ¿Sabes algo de esto? Sí Aquella noche en el lago ¿Sí? ¿Sí? Lo sé todo Lo vi todo ¿Qué? Cuéntanos ¿Qué es lo que vi? Vale, lo haré Ya que os vais a encargar de restaurante Gracias, señor Por fin lo hablamos ¿Qué es lo que yo? No recuerdo el momento Pero estaba medio oscuro Seguro que era de noche Fue después de media noche Pero sigamos Entonces escuché un disparo Vine por la ventana Y luego escuché otro disparo Un poco más tarde Aparece una barca Y luego dejo ver Nico pasado delante de la ventana Estaba por por actuar ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Estoy No olvides Mañana en el juicio Ahora con esto ¿Qué intentamos hablar ahora? ¿Sabes qué? De la ventana De la ventana Estaba todo maquillado Un poco ¿Terry? ¿Quién es Terry? Sí El hijo de los pitinos Tú seré la hacía novia ¿No te acuerdas? Eh... Sí Bien Claro Lleva más siempre Un abrigo andrajoso Y sería un bigote De cuadros Todos pelos Seguro que habrá disfrutado Ha venido a pedirme Que testifica mañana El juicio ¿De verdad? Me dice que este tipo No va a sacar nada interesante Maya Deberíamos irnos Creo que sí Ah, espera Tengo que hacerle una pregunta ¿Eh? Pali Pali ¿Nos olvidamos de algo? Quack No te olvides del DL6 Quack ¿Qué? ¿Has oído lo que has dicho? Yo que hay Sonic Repítelo Poli No te olvides del DL6 Quack ¿Qué? DL6 Oiga señor Quiero decir papá Esto cada vez es más raro ¿Quién es este anciano? ¿Cómo es que por eso había algo De un incidente del DL6? Hay que averiguar Quien es ese anciano Oh ¿Qué? La puerta Está cerrada por dentro ¿Quién será ese anciano? No parece que hay que investigar más este Incidente del DL6 Ahora hay que mirar en plan en el En el asuntos criminales Vamos a las Preguntar a Cuchiste A mí Entra Ir Asuntos criminales Hola amigo ¿Cuánto tiempo? No parten muy contando ¿Qué ha pasado esta vez? La verdad es que queríamos pedirle algo ¿Sabes? A ver ¿Conocen la tienda de alquiler de botas en la Cobort? Eh, sí Haciendo que le llevas para aclarar como te sigo en el juicio de mañana ¿No? Eh, con vos sabés Se seguro que eso era alto segredor ¿Sabes quién es ese anciano? ¿No es un anciano? Hmm, pues no La verdad Es un tiempo un poco raro Todavía no he conseguido sacarle nada interesante Al principio pensaba que no iba a resultar un testigo muy convicente Pero es por eso ya vamos a llegar a Lothar Hart En cuanto a su identidad No tenemos más La más remota idea Hmm ¿Qué sospechoso? Eh ¿Podría Inspector Cursor ayúdenos por favor? Ah, claro Necesitamos información sobre el incidente 36 Fue cuando murió el padre de estos Pudo evitar Pensaba que estaba relacionado con nuestro caso Vale, de verdad Tampoco se ha puesto del inspector Digo, del inspector Del incidente 36 He vuelto en los filiales de ese expediente Así que me temo que tampoco puedo enseñarse la duda ¿Qué? Sin embargo Si consigo convencerme De que el incidente 36 Para alguna relación con el caso Entonces fue que me planteé sobre el expediente Y... no sé qué le presento ¿El pajarito? ¿Qué sospechoso? ¿El loro? ¿El loro del anciano de la tienda de alquiler de alemán? ¿Qué sospechoso? ¿El...? Eh... ¿Qué sospechoso? ¿El Del 6? ¿Eh? ¿Vale? ¿Qué sospechoso? ¡Eh? ¿De verdad? ¿Qué sospechoso? ¿El...? ¿El...? ¿Qué sospechoso? ¿En el...? ¿Men? Un momento, ¿y si...? ¿Y si tuviese alguna relación con el incidente 36? Nick, ¿de verdad lo pensás? Mmm... Comprendo. Basta que necesita información sobre el incidente 36. Allí está la sala de archivos. Le doy un permiso especial para entrar y buscar lo que necesiten. Genial, vamos allá, Inspector Gunza. Vale Nick, vamos a la sala de archivos. Por fin, vamos a enfrentarnos al pasado de Xbox. Venga. ¡Hala! Es increíblemente sucio. Diez años de archivos y diez años de polvo, supongo. Buscamos los archivos del incidente 36, rápido. Pues los buscamos por la D. Pues hace 15 años, Xbox ya teníamos nueve. Estamos casi al final del cuarto curso, cuando se cambió de colegio. Por culpa del D.L.6. Nick, ¿qué ha encontrado el expediente? No, gracias. Dime qué es lo que quieres saber del incidente 36. Y yo encontraré el archivo. Mmm... 2001. Pasado mañana se cumple en 15 años del incidente, así que caso se cerrara dentro de dos días. El incidente tuvo lugar en el ascenso del tribunal del distrito. ¿Qué? ¿El mismo tribunal del distrito en el que se va a celebrar nuestro juicio? Eso parece. A las 12 de la tarde de ese día se produjo un terremoto, un tremendo terremoto. Se rompó parte del edificio del tribunal y se fue la luz. Caray, tuvo que ser un terremoto muy fuerte. En ese momento, tres personas se quedaron atrapadas en el ascenso. Y tardaron cinco horas en rescatarlas. Cinco horas. Qué miedo, encerrados y oscuras. Dios. El ascenso se quedó sin oxígeno y los supervivientes perdieron el conocimiento. ¿Los supervivientes? Uno de los tres ocupantes del ascenso murió de un disparo en el corazón. El padre de Esforz, ¿verdad? Él dijo que dispararon a su padre ante sus propios ojos. Así que Maesergoz era una de las tres personas que estaban dentro del ascensor. ¿Hay trato sobre la víctima? ¿El padre de Esforz? Sí, un segundo. Víctima, víctima, aquí está. Gregorí Esforz, 35 años. Abogado de ascensor. De seguir vivo, ahora tendría unos 50. Ese día acababa de perder un caso, entró en el ascensor junto a su hijo Mike. Miles. Miles. Madre de Esforz, claro está. Así que estaba en el ascensor con su padre. Bueno, eso quedaba claro desde el principio. Por el ángulo de la bala y otras pruebas se descartó la hipótesis del suicidio. El arma del crimen, una pistola, se encontró en el ascensor. La pistola se disparó dos veces. ¿De qué me suena eso? No, es como en nuestro ocaso. Qué curioso. ¿Tenemos datos sobre el sospechoso? Mmm, tiene que ser el hombre al que arrestaron por culpa de mi madre. Espera, esto es. El hombre al que arrestaron como sospechoso en el del 6 era Jani Yogi. Por el visto era un aguacil del tribunal. ¿Quién era el tercer ocupante del ascensor? Por tanto, tuvo que ser el ocupal y aún así declaró un inocente gracias a su abogado, Robert Hammond. Hammond, la víctima de nuestro caso. Eso es. El sospechoso, el señor Yogi, sufrió daños cerebrales a causa de la falta de oxígeno. No recordaba nada de lo que sucedió en el ascensor. La sed declaró inocente y despreció del mapa. ¿Dónde está el tal Yogi ahora? Quizá está más cerca de lo que pensamos. Y quizá sea la persona anciana que sabemos. Creo que ya sé lo que pasó en el del 6. Pero sigue sin saber el efecto que tuvo sobre Skorz. Nick, ¿nos vamos a llevar todo el expediente? Es enorme. No podremos sacarlo. Sin razón. ¿Por qué no nos llevamos solo lo que necesitamos? Bueno, ya está. Bien, creo que es todo lo que vamos a encontrar aquí. Ahora tan solo quiero esperar el juicio del mañana. Me pregunto qué va a aclarar el papá en el estrado. Espero que no nos than Schwabezas exploring. Por fin. ¡Uy oh, obvio! Que difícil va a ser esto. Oh, X Guerra, y de Group courtroom. Y creo que eso lo voy a dejar aquí, en el 27 de diciembre, en esta parte de aquí, creo que llevo bastante tiempo grabado, no sé cuándo realmente, pues solo un edicioso así que de la madrugada, así que creo que lo doy por finalizado por hoy, os suscribís y ese tipo de cosas que se le hicimos en los youtube y esas cosas, y nos vemos en el siguiente vídeo que a lo mejor es de FenixRide o es de Witcher o no tengo ni puta idea, en fin, nos vemos un besado y hasta luego.